Amigos de Conexión Virtual, ¿cómo están? Aquí está su compa Mike Treviño y pues estamos nuevamente regresando al podcast de Conexión Virtual para todos ustedes. Ya tuvimos varios invitados, ya estuvimos dándole por un lado y por el otro a todas las cosas relacionadas con la música. Pura gente VIP, pura gente importante. Cualquier persona que quiera estar aquí en el podcast de Conexión Virtual puede estar, porque realmente todos son VIP, todos son importantes para Conexión Virtual. El día de hoy tenemos dos invitadasos que, híjoles, no hombre, ahorita, ahorita seguramente ya los están viendo en pantalla, pero ahorita van a ver, ahorita van a ver, vamos a ponerlos nerviosos, vamos aquí a preguntarles y todo. Quédense en el podcast de Conexión Virtual, soy su compa Mike Treviño, estás en Conexión Virtual. Empezamos. Pues amigos, ya estamos de regreso en el tercer capítulo de este proyecto del podcast de Conexión Virtual para todos ustedes. Tuvimos el primer capítulo con nuestros amigos de Happy Beers Candy, sí, acuérdense ahí todos los chavos relacionados con el, con la cannabis y todo lo que ellos traen y todo, todo su, su rollo de legalizar todo este, este tema. Pero bueno, después estuvo con nosotros nuestro amigo Tony Herrera de Rancho Humilde y el día de hoy, híjoles, no nos podíamos quedar con las ganas de traer a invitados como siempre, talentosos y pues bueno, vamos a dejar que ellos se presenten el día de hoy, señores, está con nosotros. Casiel Hernández y Rick Bosch. Casiel Hernández y Rick Bosch, empresarios, modelos, cantantes, agrónomos, licenciados, todos son los señores. ¿Qué onda Rick Bosch? De todo un poco. De todo un poco, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bien, al 100 andamos bien. Bien, todo chido. Todo chido, todo chido. Por ahí los vi que andaban festejando y que 30 años, pero ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Sí. Raza, pues vamos a, pues que nos platiquen nuestros invitados quiénes son, por qué están aquí en el podcast de Conexión Virtual y qué mejor que ellos mismos para que ahorita empezamos ahí a hacer una serie de preguntas incómodas y propuestas, no te creas, no te creas. Indecentes, indecentes. Para todos ustedes, pero bueno, empezamos con nuestro amigo Casiel Hernández. Casiel Hernández. No, pues muchas gracias por la invitación, se le agradece. No, pues aquí andamos. Aquí andamos. Excelente, Casiel Hernández. Oye, músico, compositor, ¿qué más? Nada más, nada más. Hasta ahorita nada más. Hasta ahorita. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va la música? ¿Sí deja o no deja? No, no. No, ahorita no, yo no estoy ganando. Sí, pero muy... No, hombre, sí, no, hombre. No, pues que todavía no estoy a cada nivel, todo, todo tranqui. Ok. Realmente, yo considero que todo el músico que tiene la posibilidad de hacer música, válgame la redundancia, que tiene la posibilidad de crear contenido para la gente, aunque te escuche una persona, ese es el motivo suficiente para ser constante y andar en la escena. Sí, claro, claro. Sí. Muchos dicen, no, es que nomás te sigue una persona en Instagram, pues es una persona a la que le tengo que... estoy comprometido a darle contenido y si me sigue y es porque le gustó alguna de mis canciones, algo de lo que yo hago. Entonces, está chido. Yo creo que eso es la mayor riqueza que te puede dar la música. Sí, que la gente te busque, te siga, te admite, te vea en la calle y digan, ah, carnal, yo te conozco, tú eres el de la canción tal y tú, sí, carnal, yo soy. Sí. Una fotito y así, ¿no? Gracias a Dios, sí, nos apoya la bandita. Qué bueno, qué bueno. Y por el otro lado tenemos a nuestro compadre Rick. Rick Boss. Rick Boss. Sí, sí, pues vamos bien, este, echándole ganas ahí, este, en realidad pues no soy, no soy yo nada más solo, este, yo tengo un grupo, este, somos una clica que se llama UVA Studio, este, pero sí, este, cada quien tiene su espacio de hacer su, como quien dice, sus canciones, este, pero somos un grupo y somos todos o no es nada, ¿verdad? Claro. Este, pero aquí también con mi compa Casiel, este, es mi, mi hermano, es mi mejor amigo, este, tenemos muchos proyectos también ya por delante, este, tenemos una canción muy buena que de hecho hace como unos tres meses tuvimos una tocada y toda la raza se volvió loca. Sí, gracias a Dios. Este, como dice mi, mi compa, este, ahorita a lo mejor no estamos ganando todavía de la música, pero sí tenemos el apoyo machín de la gente, este, este, de aquí de Monterrey, en algunas otras ciudades, este, pero pues a lo mejor estamos ganando en la música por decir en los eventos que hacemos en los eventos, porque pues también sabemos nuestro valor como quiera, este, cobramos ahí un poquito en los eventos, este, pero pues sí nos está yendo muy, muy, muy bien en realidad. Oye, está, está interesante eso que mencionabas de que son una clica. Sí. Eh, ya me habías platicado ahora sí que tras bambalinas tu, tu trip. Sí. Y, y cuántos son, cómo, cómo está, qué géneros tienen. Mira, somos, en realidad somos cuatro. Ajá. Soy, soy yo, eh, Rick Boss, este, como quien dice el burro por delante, ¿verdad? No pasó nada. Bueno, este, Rick Boss, este, Daz, doble Z, Lowkey, y es el Tex 83. Ok. Un saludo ahí pa' el Daz. Un saludo para todos ellos. Sí. Este, y como quien dice, o sea, somos, somos todos los que mencionamos somos uno. Perfecto. Somos uno, pero también tenemos nuestro espacio, nos respetamos para que cada quien haga su rola como solista, como quien dice, también, este, estar haciendo rolas, pero como, como todo, vea, somos todos y nos pega, nos pegamos todos o, o nadie. Esa es la, esa es la, la. Eso está chido, eh, que manejes ese trip con ellos. Sí. Porque realmente luego esos grupitos, eh, pues tienen ahí oscuros secretos que, que no están chidos, que luego los integrantes se dan cuenta y dicen, no, es que así no jalo yo y yo quiero hacer música y, y me estás condicionando. Y por lo que veo, ustedes llevan un trip de amistad principalmente. Sí, sí. Y de ahí sale, sale la música, ¿no? Es como la amistad que, que me platicaban que tienen ustedes dos. Sí. Que, que ya se conocen desde hace muchísimo tiempo. Sí, sí. Entonces, eso está con ganas y, y pues qué chido, eh. Ojalá que tu proyecto y todos tus compañeros pues resalten. Aquí en Conexión Virtual, cuando gusten alguna cobertura o, o venir al podcast, pues ya saben, están completamente invitados. Y pues bueno, del lado de, de Caciel, Caciel Hernández, eh, pues no lo quería mencionar porque realmente, eh, no es relevante. Bueno, sí, pero no. Ah, o sea. Sí, sí. O sea. Usted hígalo, usted hígalo. Pero, eh, Caciel Hernández, pues viene de una dinastía de músicos muy importantes de aquí de la, de la ciudad, que son Cano Hernández y, y Tony Hernández, que es, pues, si no los conocen, raza, han vivido abajo de una piedra, pero bueno. Estaban encerrados, estaban encerrados. No, no, el, el gran silencio, señor. Sí, el gran silencio, un saludo para, para los señores Tony Hernández y Cano Hernández, del gran silencio, que por cierto están cumpliendo 30 años de pura sabrosura. Allá anduvimos, allá anduvimos en el bailongo. Con el gran silencio, pero en verdad tienen más ya, o sea, antes del gran silencio ya tienen. Exacto, exacto, tienen más y, y realmente muchas felicidades a ellos. Vienes de la dinastía Hernández, ¿qué se siente para ti? ¿Qué, qué, qué tan pesado es tener el apellido Hernández? No, pues sí siento, sí me siento así, con necesidad de hacer las cosas bien porque hace poquito hice un cover del Círculo de Amor, no sé si viste. Sí, sí. En realidad yo lo hice porque esa canción mi papá se la hizo a mi abuela, o sea, a su mamá, y yo la quise hacer para cantarle a mi abuela, pero hubo mucha gente que, de que no, es que le estás faltando la, como que no la hiciste es igual, pero se supone que es un cover. Claro, sí. Pero yo nomás la hice para cantarle a mi abuelita, ¿sí? Sí, es que. Y mucha, mucha gente estaba criticando de que no, la mandaste a la, a la ñonga. Fíjate que yo la, yo la escuché la canción y me gustó mucho, ¿eh? O sea, mandaba. Pues de hecho fue la que cantaste. Sí, la cantaste. Con 30 mil personas, ¿no? Sí, 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 entonces realmente no la mandaste a la goma, como dices. Bueno, dijiste otra palabra, pero es que siempre va a haber siempre. Los haters, sí. Siempre va a haber alguien que se va a meter y siempre y siempre, pero cuando alguien se mete y te está diciendo eso, es porque quiere decir que las cosas las estás haciendo bien. Es correcto, es correcto. Sí, pero sí me siento así como que con un peso y hay que tener que hacer las cosas bien. Pues realmente tienes el, el, el peso del apellido. Sí. Pero sé tú mismo. Sí, sí, sí. Yo considero que tu estilo, hiciste la canción a tu estilo, la verdad, yo ya la escuché y se las recomiendo, Raza, y les vamos a dejar en todas las descripciones las redes sociales de Casiel y de Rick Boss para que lo sigan, todos sus canales de Spotify y YouTube, ¿sí? Y la canción de Círculo de Amor, que la versión que tú hiciste, el cover, está muy chida. Gracias, gracias. Y principalmente se siente ese sentimiento que tú transmites de cantarle a tu abuelito, ¿sí? Entonces, está, está muy bien hecha, la verdad, de mi parte, a mí me gustó mucho. Me imagino que a Rick Boss también le gustó mucho, ¿sí? Entonces, ¿cómo es tu relación con, con el gran silencio? No, a todo dar, gracias, gracias a Dios, todo dar. Qué bueno. Sí, todos los integrantes me ven así como el, el niño chiquito. Todos son mis, o sea, yo les digo tíos, pero en realidad no son mis tíos, pero me cargaban cuando nací. Es una familia, sí, sí, el silencio es una familia. Me tocó ver, estuve ahí cubriendo con otro gran amigo que le mando un saludo, Marcario Ramírez, que le mando un saludote. Estuvimos cubriendo el evento del concierto que tuvieron con el festejo de sus 30 años en la, en la macroplaza, que cantaste, como decía Rick Boss, ¿sí? Frente a un montón de gente. Lo iba a invitar, pero. Se apreció. Sí, se apreció. Se apreció. Me coticé. Me coticé. Sí. Entonces, te decía, me tocó ver todo esto y sí me tocó ver que es una familia. Sí. El gran silencio es una familia. Igual acá, como dice mi compa, que ahí son todos o no hay ninguno. Exacto. Y eso está muy chido. Sí, pues es que también se toma como, el gran silencio también se toma como una inspiración, ¿verdad? Como, pues, es un grupo, o sea, es un grupo que creció y creció y. ¿Y cómo empezó la, o sea, la historia? Yo, yo conocí al gran silencio y me sabía sus canciones y, 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 y no manches, pero ahora que estuve ahí de cerca con ellos los conocí, conocí la historia, cómo empezaron y todo. Y dices tú, wow, es un, es un ejemplo de la superación, es un ejemplo de la constancia de que uno debe, no debe detenerse por ninguna cosa y, al contrario, debe de buscar y decir, sí se puede. Y ahí está, el ejemplo ahí está. Sí, sí se puede. Entonces. Cuando hiciste que empezaron a tocar con un bote. Exacto, sí, sí, sí. O sea, ¿y qué, qué, qué hicieron ellos al hacerlo con un bote? Pues, no, derribaron todos los obstáculos que a veces uno, unos mentalmente se pone y dice, es que yo no puedo, ¿por qué esto? Sí, porque realmente son obstáculos que nosotros mismos nos ponemos. Sí, sí, claro. Entonces, pues, yo a ambos les deseo en su carrera musical, pues, bastante éxito, ¿sí? Muchas gracias. Y, pues, sí, tienes a lo mejor el peso de, de decir, pues, tengo que hacer las cosas bien porque ellos lo hicieron, lo están haciendo bien, pero también recuerda que ellos empezaron, todos empezamos, ahora sí que el mejor maestro, como decía alguien por ahí, es el fracaso, ¿sí? Sí, claro. Entonces, a veces tenemos que fracasar y caernos porque nos va a ayudar a sabernos levantar, ¿sí? Entonces, pues, ahí felicidades al Gran Silencio por sus 30 años, felicidades a ti por la canción del Círculo de Amor que está excelentísimo, raza, vayan a escucharla de Casiel Hernández. Y, Rick, platícanos, ¿han hecho proyectos juntos? Sí, sí, sí. Como, ¿quién dice? La otra vez estaba cotorreando con acá, con mi camarada y, este, le estaba diciendo, eh, güey, ¿qué rollo? Pues, casi no tenemos canciones. Y, pues, es cierto lo que dice, es que casi los mejores amigos nunca tienen canciones. Pero, pues, ya tenemos una que es lo que te estaba platicando hace unos minutos antes, este, que la cantamos, este, en un evento, más o menos como unas 200 gentes, este, la verdad se volvieron locas las gentes cuando empezamos a cantar esa canción, todos bailando y todo. Todas las babies. Sí, todas las babies. Y, pues, ahí tenemos ya, pues, ese proyecto, este, y vamos a grabarle un video ahí para que, ahí para que la banda esté atenta. Ok. Este, pero sí, o sea, se vienen, no, no es el único proyecto que tenemos, se vienen muchas, muchas, muchos proyectos por delante, ¿verdad? Excelente. Este, pero sí. Un EP, queremos hacer un EP de cuatro o cinco roles. Sí, un EP, un disquito, este, pero, pues, sí, como quien dice, con dedicación y todo, todo se puede, ¿verdad? Claro, claro, sí. Sí, la dedicación es. Pero sí, no porque, no porque no tengamos así de que muchas cosas juntos no quiere decir que, que, pues, no, pues, como que era uno o el otro nos apoyamos, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto? Y esto y esto. Este, y pues, gracias a Dios, yo estoy poniendo un estudio de música en mi casa y, ya, de hecho, ahorita venía con él en el carro, ¿verdad? Y le digo, ey, ¿y ahí para que, para que le caigas? Acabo aquí, ¿sabes qué? Claro. Cero pesos, ¿verdad? Tú vienes, si tú quieres, te metes y te grabas, no hay problema con eso, ¿verdad? Y, pues, sí, pues, gracias a Dios, vamos para arriba, este, si Dios quiere, primeramente. ¿Eventos? Ahorita mencionabas que han tenido eventos. Sí. ¿Tienen próximos eventos para que la gente que los está viendo? El 17 de diciembre se viene un evento, este, en grande, este, yo digo, no, no digo, este, para mí los mejores artistas de la escena hoy, este, Casiel Hernández, este, VEA Estudio, lo vamos a hacer junto con unos compas que se llaman los NBA Street, este, son unos compas, una, una clica que está con nosotros igual, estamos pegados, somos uno mismo. Ok. Este, y va a haber otros artistas, este, invitados, este, y para que le caigan, raza, va a ser el 17 de diciembre, de hecho, el evento está en Facebook, se llama NaviRap, lo puse como público para que la, la gente también lo pueda buscar, no necesariamente nosotros los tengamos que invitar, este, y pues ahí va a estar mi, mi camarada cantando rolas conmigo, este, y mi grupo, como ya les había comentado, VEA Estudio, y los NBA Street, y unos artistas sorpresas. Órale, ya saben, raza. Hay un saludo pa' el Cristo. El 17 de diciembre, NaviRap, eh, como quieren, la descripción del video les vamos a dejar el enlace de la, de la, de la invitación del evento de Facebook para que se registren, ahí, y nuestro amigo, Rick Boss los esté aceptando ahí para que vayan, y pues ahí va a estar Casiel Hernández, van a estar toda tu clica, invitados especiales, y si nos invitas, pues ahí vamos a andar también. No, cómo no, ahí moviéndole, y DJs también, este, este, y también para comentarles, este, pues, sí vas, te ha enfocado en una, obviamente, principalmente en los cantantes, en la tocada, pero, pues, también vamos a agarrar fiesta, o sea, que no, que no piense la raza que nada más vamos a tocar, no, pues, también, este, va a haber tiempo para fiesta, por eso están los DJs, para que estén tocando música, y, pues, se haga, se haga en grande, ¿verdad? Se haga bueno la fiesta. Y gracias a Dios, este, la gente de aquí de Monterrey siempre nos ha apoyado, siempre, evento que nos invitan, evento que nos van a ver, entonces, este, estoy 100% seguro que se va a poner muy, 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 muy bueno. Se va a poner, vas a ver, vas a ver que se va a poner, pues, ya saben, raza, están invitados. Para que caigan. Así es, así es. Oigan, ¿y desde cuándo se conocen? Ahí te platican de que son mejores amigos. El primero S.E.Q., ¿no? Sí, pues, sí, fue el primero S.E.Q. Como en el primero S.E.Q., nos conocíamos, pero ya siendo mejores amigos, como en segundo, ¿verdad? Ya como en segundo fue cuando. Sí, ya como hace, qué, nueve, diez años, ¿no? Sí, no. Órale, no, pues, ya. No, digo que hemos, que hemos dormido juntos y una vez desperté, abrazado, abrazado con su jefe. Un saludo, pero, eh, una disculpilla, pero es una historia. Si él no lo sabía, ya lo vas a ver. Sí, sí. No, sí sabía, yo se la conté. Sí, sí sabía. Sí, hicimos pijamaca de camaradas y creo que mi jefe iba llegando de viaje y como pinche camota así de, no sé cómo se llama. Ya aquí, ya. Ya estábamos dormidos y luego llegó y llegó directo a dormir y luego estaba acá en mi compra en medio y se levantaron a cabras ahí. Sí, así pasa. Pero bueno, qué bueno que tengan esa amistad, que estén haciendo proyectos juntos, que estén trabajando. Sí. Me imagino que en algún momento fue tu cómplice de que, eh, dile que voy a estar en tu casa, pero yo voy con unas morras acá. Sí, sí, sí. Está bien que sean, que han sido cómplices. Sí, sí. También de, de cosas. De lo, de lo malo, ah, como quien dice, entre comillas. Sí, pero realmente está, está chido, eh. Sí. Redes sociales, ¿dónde los podemos encontrar? La gente que quiera saludar a Casiel Hernández, que quiera escuchar tu música. ¿Cómo te localizan en las redes sociales? Yo en las redes sociales estoy como Casiel Hernández, Casiel, espacio Hernández. En Spotify, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, todas las plataformas. Only fans y todo. Only fans. Ah, ya. No, ya no. En trucilla, en trucilla el Casiel. Todavía no, ya con usted hay más mamado y ahí lo sube. Va a trabajar el game para todos ustedes. Pero sí. Rick. Este, en Instagram, en Instagram me, me encuentras como Rick Boss y un bajo V a estudio, pero V a estudio escrito, así como se oye. U, V, E, A, estudio, pero sin la E. S, estudio, estudio, V a estudio. Como quiera, aquí abajo la raza lo va a poder ver. Sí, está un poco engañoso, pero si, si, si me pusieron atención, sí lo van a encontrar. Excelente, pues ya saben. Este, en Facebook estoy como Ricardo Boateng Miramontes, Boateng Miramontes. Este, en YouTube, como les había dicho, este, somos un grupo, estamos como V a, espacio, estudio, pero como les comento sin la E. V a, estudio, S, estudio, va. Ok, perfectísimo. Este, igual, este, en todos lados nos encuentra como V a estudio también en, en Spotify. Muy bien. ¿Desde cuándo, Rick, tienes la, la, el gusto por la música? ¿Desde cuándo tú dijiste, ah, lo mío es la música, yo quiero estar ahí en la escena, yo quiero andar, eh, desvelándome y todo eso? Pues mira, todo empezó, todo empezó hace tres años. Ok. Tres años, este, en, en, en el cuarto ahí en la casa de Lowkey, ahí en Villa Alegre, pues eso, de hecho, pues, nos, nos ponemos UBA por Villa Alegre, que es en la colonia donde crecimos, veamos, de nosotros no nos juntamos. No sé si conozcas, si conoces pa' allá, no, unidad modelo, dice, y luego ya Loma Linda y pa' arriba es Villa Alegre. Y pa' arriba es Villa Alegre, sí. Y, este, todo empezó en un cuarto, este, con un compa en paz descanse, este, Brian Vásquez, este, todo, todo empezó en un cuarto, este, el Brian dijo, oye, ¿qué onda? Pues yo conozco un camarada de acá de Escobedo, este, que graba, wey, los puede grabar. Y le dijo, no, pues dile que caiga, este, nosotros como que ya traíamos algo así porque poníamos unos beats así en una bocina. Y así con la libreta en un cuarto, en la libreta, cada quien hacía su música, ta, ta, ta. Y ya empezábamos de qué arrimar y cada quien acomodando sus palabras, sus frases, sus líneas. Este, y una vez, este, se hizo eso, este, de hecho, esa rola, este, de hecho, está en YouTube. No la hemos borrado porque, obviamente, no está, no está nada al nivel de lo que ahorita traemos. Era una empezar, pero no la hemos borrado, obviamente, porque fue la primera rola. Sí, tiene un valor sentimental. Esa rola no se borra. Se llama Vivo Como Quiero. Ok. Este, y pues sí, todo empezó con, con, en un cuarto, o sea, todo empezó y yo digo, más que nada, sí fue también mucho el apoyo de la gente, de que, no, la verdad, nosotros no empezamos, gracias a Dios, no empezamos con críticas. La gente sí nos, sí nos apoyó. Yo digo que fue lo que. Los impulsó, los motivó. Y el corazón, el corazón, pues, no, no, le, le, te estaba comentando que estoy poniendo un estudio de música. Este, yo tenía unos ahorros de años, unos ahorros de años, de años, de años, y me quedé en cero pesos. Este, cero pesos, a veces, este, la verdad, a veces sí me, de que me quería comprar una campechana o algo, y por lo mismo de que, que, es que yo tengo una tía que me saca de cuenta las cosas. Por decir, le pido unos monitores, y yo se los pago al mes y medio. Tiene una tarjeta que yo se los puedo pagar al mes y medio, y eso me hace mucha facilidad. Claro. Entonces, yo sacaba las cosas, cosas, y en realidad estoy sacando pura cosa, monitores Rocky, este, estoy sacando, estoy, me esforcé, son, te digo, son, son ahorros de años, me quedé en cero pesos, pero, ya, ahorita ya, nada más me falta la cabina, ya van a la mitad de la cabina. Este, pero como te comentaba, a veces yo tenía ganas de una campechana, de unos tacos, y no, no podía comprarlos porque yo sabía que yo tenía que pagarle algo a mi tía. Este, pero sí, pues, con la ilusión de, de sacar a mis padres adelante, a mis camaradas, a toda la gente, y, pues, vamos para arriba, si Dios quiere. Qué chido, eh, qué chido. Yo me acuerdo, ¿no? Empezaste hace tres años. ¿Hace cuánto? Yo me acuerdo, tengo conversaciones donde me mandaba rolas en dos mil quince, güey. Entonces, es que, es que, bueno, a lo mejor yo, yo, sí, sí me acuerdo, me acuerdo, pero a lo mejor yo me, yo me, me identifico, por decir, a lo mejor cuando empecé yo como que a grabar. Ok. Pero sí, yo sí tenía, yo tenía también el Daz, un camarada del que canta con nosotros, también tenía rolillas de, de años, ¿verdad? De que tú, de que tú, pues sí, como de que vas empezando, pero yo hablo ya por mí de que, en forma de que, que yo ya ahora sí dije, esto es lo mío, yo me voy a dedicar a esto. A lo mejor de antes lo hacías como un pasatiempo, pero ahorita, la música para mí es todo. Es, es como lo que hablábamos ahorita del gran silencio, que a lo mejor ellos desde un punto hacia acá cuentan los treinta años, pero luego de un punto hacia atrás está la, la parte que no se cuenta porque, pues, es, es, es el, el inicio, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, está similar tú, tienes una parte donde, donde tú empezabas a hacer tus pininos de escribir rolas y todo y se las mandabas a, a Casiel y él te dice, no, 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 no. No, me acuerdo que tenía unas rolas que, fíjate, no estaban malas. Ajá. Pero, pues, si yo ahorita mi nivel las escucho, digo, no estoy diciendo que tengo un nivel muy grande porque ahorita, pues, voy empezando, ¿vea? Obviamente, los pies siempre en la tierra. O sea, pero a lo que voy yo es que, ¿cómo te podría decir? Yo decía, o sea, que, o sea, yo por decir, ahorita las escucho y digo, no, nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Pero yo me veía algo, yo le vi algo a mi grupo que, o sea, tenemos, nosotros tenemos algo que, que salgo. Que puede, sí, sí. Sí, o sea, yo, yo siempre he dicho, porque yo digo, bueno, si yo canto y, y yo veo que, pues, la verdad, no, 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 pues, no, o sea, mejor no, ¿verdad? O sea, me pongo a dedicar a otra cosa, ¿verdad? Claro. Pero, sí, nos veíamos, nos veíamos y, pues, gracias a Dios, pues, sí, en este poco tiempo sí hemos crecido mucho, la verdad, sí hemos, sí, sí hemos crecido mucho, gracias a Dios. Qué bueno. Pues, eso es lo que les digo, la constancia es la principal herramienta que tienen. No, no dejar ningún proyecto pendiente, sacarlos, que la gente siempre esté enterada de lo que están haciendo. Exactamente. Sí, de que sepa la gente, ya ven Santa Fe Clan que iba ahí en la calle, que hasta lo detuvieron, y la gente, toda la gente comentó y todo, entonces es una forma de, de que siempre estamos constantes, hagan sus, sus, sus live, lo que ustedes quieran, convivan con la gente, la gente siempre aprecia mucho a los artistas que son muy acercados, muy allegados a la, a su público. Sí, que lo, que, hay, 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 tú siempre tienes que saber tratar a tu gente, este, o sea, no, 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 no manejarla, porque no, esa no es la palabra, este, como quien dice, mantenerlos al tanto de tú siempre lo que estás haciendo. Exactamente. Eso, sí, eso es, eso es muy, es una herramienta muy, muy, muy importante. Lo que yo, el poco tiempo que vivo en la música, es lo que me he dado mucho cuenta, o sea, eso es una clave muy importante en la música. Exactamente. O sea, que aparte es una, es gente que te está apoyando, es gente que te apoya, pues tú también tienes que apoyarlos de esa manera, ¿verdad? Así es, y como tú dices, es lo más correcto. Sí. Casiel Hernández, ¿qué proyectos vienen para ti? Conciertos, tocadas, videos. Yo no soy tanto de andar cantando, todavía no, no me siento, no me siento listo. De andar cantando en público. Ajá, sí. Ah, ok. O sea, en público sí he cantado en público, pero no me siento preparado para yo, yo hacer eventos. Ah, ok. O sea, como un evento propio para yo. Sí, propio, sí, no me siento preparado. Y eso, a ver, platícanos, ¿por qué? Pues, yo tengo la experiencia de ver los eventos de mi papá en vivo, y digo, no voy a hacer un evento donde no pueda. De esa magnitud. Sí, de esa magnitud, y yo quiero hacer, como te digo, quiero hacer las cosas bien, y no tengo las... ¿Consideras que no tienes la experiencia? Ajá, la experiencia todavía. No me falta, pero... Eventos, bien, voy a cantar con mi hermano el 17 de diciembre, ¿sí, ya? Sí, exactamente. Y viene, acabo de grabar un video oficial. Ok. Nada más que me lo manden, lo subo. Está quedando muy bueno, ya lo vi yo. ¿Cuándo lo estrenas? ¿Te pusiste pantalla a ver atrás? Pues, nada más que me, sí, nada más que me lo entreguen, lo subo a las plataformas. Pero para diciembre ya está. No, hombre, para, yo creo finales de noviembre. Ah, excelente, Raza, entonces, para que recuerden ahí en YouTube, Casiel Hernández, ¿verdad? Sí, y acabo de grabar un cover, otro cover. ¡Vámonos! De Gran Silencio. Parece que dice que sea sorpresa, ¿no? Que sea sorpresa. Sí, sí, sí. Que la raza es que así como que a ver qué se viene. Oye, luego, ¿cuándo te avientas una rola con El Gran Silencio? Ya te avientaste un en vivo, que fue el cover de... Es el sueño, acá mi hermano y yo, el sueño de grabar con El Gran Silencio. Ah, pues ya estuvieran. No, pues es que, como te digo, es una... Es una responsabilidad grande. Bien grande. Sí. Yo a él le veo mucho, demasiado, no sé por qué a veces él no, a lo mejor no se siente seguro de sí mismo, pero yo... Es otro... Sí. Él está a otro, o sea, él está a otro nivel, o sea, él es muy, muy, muy bueno, muy bueno. Pero a lo mejor lo que él, como él dice, lo que él le pesa es de que, pues la historia, la gran historia que trae su familia, o sea, trae una historia muy, muy grande y a lo mejor es lo que a él le pesa. O sea, a lo mejor si él no tuviera esa historia de su familia, se aventaría de que sobre eso es mis eventos, mis eventos. Pero yo digo que a lo mejor es lo que él a lo mejor le puede de que... Yo no veo más como que un respeto muy grande que tienes. Sí, claro. Sí, a decir, ah, si la voy a cajetear aquí, pues, ¿qué me van a decir mis papás, mis tíos, todo eso? Sí, de hecho yo no quería cantar en el aniversario, yo no quería cantar. Pues ahí cuando lo vi en el Victoria Records, ahí estábamos ensayando y mi jefe me era de que, gente, vamos a cantarle. Y yo, no, no. Entonces todos los del grupo, Juan, Kiefer, Rey, mi tío Iván, todos, era de que, órale, párate de todos. Y yo, ay, qué hombre, no manches. Y era de que todos me decían, órale, ándale, no culés. Y yo, bueno, dale. Y por eso, si no, no cantaba. Pero quedó chida, eh. O sea, quedó chida a pesar de todo. Sí, la grabación y se... Sí, 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 tenemos ahí el concierto grabado. Está disponible también en la página oficial del Festival Santa Lucía para que lo vayan a ver. Y ahí van a ver a Casiel cantando con su jefe, que es lo más chido del mundo que te puede pasar. Sí, la neta, sí. Y luego, 30 mil gente. Sí, no manches. O sea, no manches. Sí, yo le digo a mi papá, no, ya me puedo morir en paz, nada más quería cantar contigo en un evento y ya. Pero no, yo siento que viene más, eh. Sí, viene más. Yo siento que viene más próximamente, yo siento que te vas a desenvolver más en la escena. Vas a agarrar esa confianza que a lo mejor sientes el peso. Y pues vas a andar, vas a ver, al rato te voy a ver a ti y a tu compadre. Y no, hombre, van a andar bien pegados, van a ser como, bueno, no digo nombres, pero como famosos que son dúos y andan rompiéndola por todos lados. Ahí imagínenselos ustedes, a los famosos que pudiéramos ver. Pero bueno, por lo pronto el 17 de diciembre no se pueden perder el evento que van a tener. Sí, vamos a andar. Casiel Hernández y Rick Bost, el, el, ¿cómo? Navi-rap. Navi-rap. Navi-rap, órale. Sí, pues, como quien dice, pues diciembre, navidad, rap, navi-rap. Excelente. Y del lado de Casiel viene el video oficial que, que nos comenta que próximamente, más o menos a finales de noviembre lo vas a estar estrenando. Grabaste ya otro cover que, que es sorpresa y para que la raza te sigue y de repente va a salir ahí en tu canal. Sí. ¿Sí? ¿Ustedes cuándo sacan canciones nuevas? Pues vienen unos proyectos muy, muy buenos. Nos vienen, ven, como quien dice, ahora sí venimos con semanas seguidas. Ok. Este, este jueves, este jueves que viene, sale Lowkey de estreno con una canción que se llama Antisocial. Este, el siguiente jueves venimos, raza, venimos de semana, semana, semana. O sea, este jueves sale Lowkey con Antisocial. Este, la siguiente semana, este, de ese jueves salimos con una rola que se llama Block con los Envy Street. Un saludo para los Envy Street, mis carnales. Saluditos. Este, salimos de Envy Street y luego sigue una canción que, de hecho, ahora grabamos el video de esa canción. Se llama El Problema, que es Juvea Estudio, el Tex, el Dash, Lowkey y yo. Este, después del problema sigue, ah, sigue la de EMG. Es una rola que ya tenemos grabada. Este, pero todo lo que le estoy comentando es por semana y luego después de esa semana de la EMG, cerramos con una rola que se llama Honda, que es de un compa de allá de Argentina. Se llama Demon, este, que me vendió ahí el beat. Este, y pues, pues, sí, Raza, como quien dice, venimos. Y luego, lo mejor de todo es que, pues, todas las rolas son con video oficial. Todas. O sea, todas. Todas traen su video oficial. No es como que una rola, o sea, todas van a salir con video oficial. Ahí por, por el canal, ya se la saben, Uvea Estudio, Estudio Cine. Este, pues, para que estén al pendiente. Son pura rola muy, muy, muy buena. Perfecto, eh. Es que ahorita ya es puro video oficial. Sí, es que ya, ahorita tú sacas una rola con foto, ya no. Me pasó, me pasó. Sí, no, ya no tienen ningún impacto. Tengo tres videos oficiales y tengo un video lyric y el video lyric de que 700 vistas y los videos de que 10 mil, 7 mil vistas. Sí, es que impacta. Realmente la gente espera una canción y si le haces un video oficial que vaya pegada a la historia, a lo que estás contando en la letra, no, la gente lo hace propio, ¿no? Se, se, se prende y se, se lo toma como propio y, y pues empieza a reproducirlo y a verte y luego te toman como su ejemplo y todo eso, ¿no? Sí. La idea es que la gente a veces se siente identificada con lo que uno hace. Sí. Pero, pues, está excelente. La verdad que tienen bastante chamba, tienen bastante material por sacar, muchas felicidades por eso. Compromiso con la gente más que nada porque los últimos dos videos no están grabados. Ah, ok. Entonces, es un compromiso y, pues, se va a hacer, o sea, lo, lo prometido es deuda. Ya sabes la gente que siempre que nosotros les decimos algo, eso se hace. Excelente. Y del lado tuyo, ¿qué va a decir? Pues, échale ganas. Yo sé que sí, andas con Tokio, como dicen. Sí. Allá andamos. Y la raza, pues, te va a ver en el podcast, va a empezar a buscarte. Ahí está. Ahora sí para que, para que tú estés al pendiente también de eso y, y pues, qué chido, la verdad. Felicidades a ti también. Gracias. No, más al Gran Silencio por los 30 años porque eres parte de, por ahí, hay una leyenda urbana que sales en un video del Gran Silencio de Bebé. Ajá. A la madre, no sé cuál, cuál. Pues, no sé. No, me llevaron en brazos mi papá el video del Chúntaro. Ajá. No sé qué, fue 2000, creo. Tenía un año. ¿Y sales? No, creo que no salgo. ¿No sales? Ah, bueno, a lo mejor en una, se le fue una. Salgo en una, en una canción de los, que se llama Buenos Días. Ok. Mi papá dice, casi él me sonríe y me da la bienvenida. Te menciona. Ah, excelente. Pero nada más ahí. Ah, muy bien. Pues, ya saben, Raza, es una leyenda urbana que por ahí se contaba. Sí, sí. Ya la desmintieron. Ajá. Así que ya. Salgo ahí en un video de una que se llama Especial Song. Ah, sí. Ahí sí salgo. Pero bien escondido. Nada. No, nunca he salido en un video del Gran. Excelente. No, vas a ver que próximamente se te va a hacer, eh, estar en un video. Especial con ellos, de hacer una canción con ellos, ¿sí? Porque tienes todo para poderlo hacer. Y no simplemente el hecho de que sea tu familia, sino que tienes, tienes el talento. Yo ya escuché tus rolas, te digo, y la verdad están muy chidas. Gracias. Y le hago la invitación a toda la gente que nos ve que vayan a buscarte a las plataformas hacia las redes, igual a Rich, ¿sí? Que los busquen, porque realmente el material que ellos tienen está excelentísimo. Y algo más que quieran comentar. Esas son mis primeras, mis primeras canciones, como por decir, de que cuando empiezas. Pero no me vienen canciones más chidas. Sí, no, qué bueno. Y la verdad es que es lo que te digo. Mientras la gente sepa que estás constante, eso es lo más chido que puede haber. Novia, ¿eres soltero, casado, divorciado, viudo? Soltero, soltero. Ah, ya saben, ya saben. Ya dio sus redes. Ya ni modo, él ya dio sus redes. Ahí búsquenlo y mándenle ahí mensajitos y todo. ¿Tú comparen? Sí, tengo novia. A él no, a él no. A él sí le pegan a gruden. Tengo novia, pero soy soltero. Sí. Sí, tengo novia y soy soltero. Caray. Bueno, pues ustedes saben, chavos. Es que la vida de artista es estar soltero. Sí. No, no se crean. Ahora sí que públicamente uno es soltero en la vida de artista. Y acá, no, la mujer nomás se siente así. Sí. Ahorita que llegues a la casa. Ahorita lo van a pegar en la casa. Llegando a la casa. Le pegan a grudas. Sí. Muchachos, ¿algo más que quieran comentar para toda la gente que los está viendo? Pues. Casiel. Que esperen ahí lo próximo de las próximas canciones por YouTube, Spotify. Todas las plataformas. Ya son un chingo de plataformas. Ya no sé cuántas son. Deezer, Pandora y no sé qué. Sí, pero las principales, pues, son las que mencionas. Sí, iTunes y todas esas. Excelente, excelente. ¿Algo más, algún mensaje para toda la raza que anda ahí en la escena tratando de sobresalir y que, pues, allí están echándole y grabando y no paran? ¿Qué le puedes decir a la raza? Que cumplan todos sus sueños, que sigan adelante, que todo se puede en la vida. Excelente. Como les decía, todas las dificultades mentales que nosotros, o más bien todos los bloqueos, son los que nosotros mismos nos ponemos. Sí, claro. Porque realmente no hay, no hay desafíos. No hay imposibles. No hay imposibles, exacto. No hay bloqueos. No hay imposible. O sea, uno puede hacer lo que se propone con la constancia y con la dedicación. Exactamente. Algo que le quieras comentar, igual a toda la raza que anda ahí. Pues, pues, no, pues, nada, lo mismo, este, que le echen ganas, este, que todo se puede, que críticas siempre van a haber por todos lados. Y, pues, a toda la raza esa también, este, que critica y todo eso, pues, que también vean que, este, todos los artistas empezaron de abajo, este, no creían muchos en ellos. Pero el día que se pegaron, o sea, que estuvieron arriba, esa gente ya empezó ahí con ellos. Pero, pero, pues, es como todo, este, todo se empieza por, por algo, este, y le digo a toda la raza que anda cantando, este, que, pues, que le echen un chingo de ganas, un chorro de ganas. Porque, porque hay competencia, aquí en Monterrey hay competencia, este, entonces, que le echen un chingo de ganas, un chingo de ganas y que, pues, un consejo sí que les digo que yo siempre lo he agarrado, este, que se pongan una tabla aquí y otra tabla acá. Y vean nada más a su, a su, a lo que ustedes van, las, las críticas siempre están acá, ustedes pónganse una tabla aquí, otra tabla acá y ustedes vean a su objetivo y ya, no escuchen nada más y todo se va a cumplir. Tarde que temprano se cumple. Sí. Es correcto, Raza, es correcto lo que dice Rick. Pues, no, no queda nada más que seguirle en este camino, ¿sí? La música es muy especial. ¿En qué aspecto? En que te exige demasiado. Demasiado. Te exige demasiado la música, pero cuando la música considera que ya le diste demasiado y que ya te quedaste sin comer, como decía ahorita Rick, cuando te da, uy, no, te da manos llenas y te cambia la vida como no tienes idea, pero para eso primero. De campechana a un re-bite. Sí. Una campechana de re-bite. Llegas ahí con, llegas ahí con Don Pelos, oiga. Sí, sí. Le traigo este pedacito de re-bite para que me lo ponga en la campechana. Sí, sí, sí. Entonces, así es la música. La música te da a manos llenas cuando ya lo logras, ¿sí? Y siempre, siempre Raza, toda la Raza que está viendo, recuerden la frase que no debe faltar, los pies en la tierra, pero la mente en el cielo. Sí, siempre hay que andar ideando qué hacer para toda la gente, pero siempre con los pies en la tierra. Sí, que tus ideas estén bien arriba, que estés bien seguro de que vas para arriba, pero siempre los pies en la tierra. Es correcto. ¿Cómo ves, Casino? Nada de, ¿cómo se dice? Ajá. Los rockstar, que no se te suba los rockstar. Ándale, sí, no, ya cuando se te suben los rockstar, no, man. No, tía, león. Ya ni se baña uno por andar ahí, nomás viendo Netflix o algo así, ya dice, saqué una rola hace un mes. No, hombre, ya con eso tienes la raza, para no saber de mí en unos dos, tres meses. Exactamente. Y no es así, ¿eh? No es así. No es así, sacas una rola y ya tienes un stock de cinco más. Sí, sí, exactamente. Y así sigues, y los videos son bien importantes, las visuales. Entonces, aunque salgan ustedes nada más ahí en la Huasteca o en, o en el mercadito donde quieran hacerlo, pero saquen un video. Exactamente. Sí, sí, inviten a los del mercadito que salgan con ustedes y la raza va a decir, mira qué chido, ahí está andando en el mercadito con una manzana y una naranja por una mano. Y cantando caminando. Y salió el video bien chido. Y viendo que cuánto está la camisa. Ándale, exacto, entonces está chido. Son ideas que la gente, lo importante es no desistir, ¿sí? No desistir. ¿O cómo ves tú? Sí, yo digo, sí, 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 estoy correctamente en tu opinión, como quien dice, vea, o sea, sí, sí, eso es exactamente. También se raza, este, agarrarte, o sea, sí se raza, este, eh, vente tú pa'l video y vente tú pa'l video y toda que toda la banda se... Porque quieras o no, de todos los que van al video, a ver, que a lo mejor no te conocen, achis, está chida la rola, a ver quiénes son estos vatos. Exacto. Y ahí, ay, poco a poco, y poco a poco, y así se va yendo el caminito como quien dice. Sí, y cada persona, fíjate que la mejor mercadotecnia que existe es lo que, lo que la gente ve de ti y lo va recomendando. Sí, exactamente. Es como las ventas, ¿no? Sí. Te conoce alguien en el video, como dices, oye, fíjate que conocí a este chavo, fui a un video, me invitaron, salí y todo y... Pero, escuchá, está chida la música. Sí, ese amigo le va a decir al otro, y si a ese amigo le gustó, le va a decir a otro y otro, y así se va. Es correcto, entonces, ahí, pues tienen trabajo, la verdad, que hacer. Sí, chingue trabajo. Su música está muy chida, no he escuchado tu música, pero ahorita la voy a escuchar. Casi él ya escuchó todas sus canciones, están muy chidas, la verdad. Gracias. Y pues, no te quedas de los haters, al contrario, a los haters los amamos, sin ellos no somos nada. Sí, ahí hay varios que comentan. Porque hay un grupo de fans del Gran Silencio, donde publicaron en mi video y empezaron todas las críticas. Píntales el dedo, nada más. No, nada más le comento un emoji del besito. Ándale, sí. O ponle, los amo mucho, gracias por sus comentarios y todo. Sí, como te comentaba, de que pues, la gente, si la gente hace todo eso es porque las cosas las estás haciendo bien. Es correcto, y la verdad es que ustedes se ve que están haciendo las cosas muy bien, y eso es lo chido. Y pues, denle de aquí para el real, para adelante y no, y no paren. Un rato que estemos bien arriba, nos haces otro podcast, ya. Sí, es cierto. No, y también, pues, también comentarle a la gente que, pues, la música no nada más es, no nada más es grabar, este, si es un trabajo. Yo la música lo tomo como un trabajo. A veces hasta, pues, sí, o sea, pues, no sé, que a lo mejor tienes que grabar dos, tres rolas para el fin, y ahí andas el, este, por decir, a mí me ha tocado, yo tengo un snack. Ok. Este, a mí me ha tocado componer rolas trabajando, o sea, porque, no sé, ya la voy a grabar mañana, la tengo que terminar. Sí. Este, las cosas también cuestan, lo del estudio de música cuesta, o sea, la música es un trabajo, no nada más es irte a parar y cantar y ya, o sea, también te cuesta la mente estar escribiendo. Todo la música es un trabajo, o sea, para la gente que a lo mejor piensa que, ah, estos nada más están parando y cantan, no, no, nada más es eso, la música conlleva muchas cosas que. Mucha inversión. Sí, es un trabajo, o sea, la música es un trabajo. Sí, es lo que les comentaba, la música exige mucho. Sí. Sí, físicamente, económicamente, y, y realmente mucha gente dice, ay, no, es que, no, no, no quiero hacer ya, seguirle con el proyecto porque me cuesta mucho. Sí, sí, sí. Hay que invertir para ganar. Exacto, y, y lo que no saben es que si una canción que te pegue, híjole, no, ya. No, ya de ahí te agarras. Y luego la música se maneja en dólares, entonces ya sabrás. Sí. Sí. Pero bueno, amigos, eh, ¿algo más que quieran comentar? No, pues nada más que estén al pendiente del canal Casiel Hernández, de nuestro canal de UVA Studio, este, porque se vienen, esos canales siempre son muy activos, siempre estamos sacando música. Se viene el 17 de diciembre, que vamos a estar en la Navi Rap, vamos a estar tocando, este, y pues nada, pues la gente que siempre que, que no se baje del barco, que estamos, que estamos metiéndole machín, y que la gente que se baja del barco, pues ya no hay escalera para volver a subir. Es correcto. Este, y pues ahí andamos, ya se la saben. Y pronto el video oficial con nosotros. ¿Cómo le vamos a poner a esa rola? No sé. A ver, de una vez, aquí, ya no sé que era nada. Pero entonces. No se va a llamar, güey. Ya grabaron un video oficial y todo. No, la vamos a grabar apenas. La rola ya está, ya está, ya está hecha, como quien dice. Este, ya nada más, es un reggaetoncito ahí para que las babies estén, para que hagan sus tiktoks. Vámonos, vámonos. Este, este, no, pues sí, pues. Excelente. Me quedé trabado, raza, de repente, porque me quedé pensando en el nombre, pero sí. No, no está bien, pero ya está la rola grabada, falta el nombre, ya van a hacer el video oficial, y próximamente la gente va a estar, yo creo que para finales de diciembre. Sí, sí, vamos a, mira, pues vamos a, así de fácil, vamos a comprometernos con la gente. Ok. Ya es una compromis, o sea, ya es un compromiso. Ya es un compromiso. Ya es un compromiso, que esa rola sale antes de diciembre, con video y todo, y pues ya no le podemos quedar mal a la gente, ya sabe la gente. ¿Antes de diciembre o finales de diciembre? Antes de que se acabe diciembre. Ah, perfecto. Sí, porque dije, aguas, ¿eh? Porque. Ya viene, ya viene. Sí, gente ya saben, antes de que termine el año, en los canales oficiales de, de Casiel y de. V Studio. V Studio, van a estar ahí la, la canción oficial con su videíto y todo, para que la vean. Y pues le den mucho amor. Sí. Exactamente, mucho, mucho love, como bien dice. Exactamente, pues. Es una canción muy, muy buena, la verdad, es un reggaetoncito bueno. Y las que faltan. Sí, las que faltan. Y las que faltan. Pues señores, les agradezco, en verdad, infinitamente, que hayan aceptado la invitación a venir aquí al podcast de Conexión Virtual. Y a toda la gente que estuvo escuchándolo y viéndolo, porque también se escucha en Spotify. Sí. A toda la gente que lo va a estar escuchando y que lo va a estar viendo, pues son unos excelentes músicos los que vinieron el día de hoy. Casiel Hernández y Rick Boss. Sí. Y pues ellos van a estar al pendiente subiendo material para todos ustedes. Les agradecemos bastante el haber estado aquí con nosotros, el acompañarnos, el, el disfrutar de esta charla mene. Y les agradezco nuevamente a ustedes que hayan aceptado la invitación. Y pues si no queda más que decir, pues un saludote para todos que nos están viendo ahí en, en casita, en donde quiera que nos estén viendo, en el baño. Porque luego muchos están en el baño. En el baño están viendo ahí. Sí. Muchas gracias por invitarnos. Sí, por decir, sí, pues lo que nos queda decir es eso. Gracias por la invitación. Aquí vamos a estar para allá. Todo eso, como quien dice, todo eso se agradece. Gracias. Ahorita que no estamos a lo mejor muy, muy, muy pegados, pero el día que estemos pegados, pues nos vamos a acordar de, de, pues, de la invitación. Gracias, gracias. Y pues aquí van a ser siempre bien recibidos. Gracias. En el estatus en el que estén, no importa. Sí, sí. Y, y pues les deseo bastante éxito en la carrera. Yo creo que sí lo van a tener y, y no va, no falta mucho para que llegue ese momento en el que ya estén ahí arriba y, y vengan otra vez. Dios te oiga. Si Dios quiere. Vas a ver, vas a ver. No, sí, pues es que traemos hambre de, imagínate de repente tener el, como quien dice. Dar en todos los premios. Sí, o también tener el, ¿cómo se puede decir? Cumplir el objetivo de a lo mejor llegar, no sé, a lo mejor, eh, fui a una tocada, me pagaron cincuenta mil pesos. Oye, pues, llegar a la casa, ¿y qué onda, ma? ¿Qué onda, pa? O sea, ten treinta mil, yo me quedo veinte, ¿verdad? O sea, cumplir todo ese sueño, poco a poco comprarle un carro a la, a la jefa, a mi papá, este, a mi carnala también, que mi carnala me ha apoyado mucho siempre. Este, pues yo siempre les he dicho que es un sueño que yo tengo, este, a lo mejor no he sido siempre un buen hijo, ¿verdad? Pero, pues, si tengo ese propósito de, de, pues, poder, este, yo ayudar a mi familia, mis, mis jefes tienen una tienda. Ok. Este, pues, si uno de mis, a lo mejor nunca se los he dicho, pero uno de mis deseos es que ellos ya no tengan tienda, ¿verdad? O sea, que ellos vivan normal, este, yo estar pegado y yo estar los, como quién dice, pues, apoyándolos, manteniéndolos, este, que ya no, porque yo veo, yo los veo todos los días, o sea, una tienda es desde las siete de la mañana hasta once, doce de la noche, o sea, imagínate, o sea, yo veo su felicidad también cuando se van a la playa, el poco tiempo que ellos tienen de ir a veces a la playa. O sea, entonces, pues, qué mal, no me gustaría a mí, este, cumplir ese, que esa es mi, esa es mi meta, después sigo yo, pero mi meta es primero mis padres, a ver. Vas a ver que sí, vas a ver que sí, te va a ir muy bien, les va a ir muy bien. Gracias, gracias. Y cada uno va a cumplir la meta que se propone y recuerden que los, que los obstáculos nosotros mismos nos los ponemos en la mente, si nosotros mismos nos decimos, no, eso no lo quiero hacer todo, depende cómo uno se levante y cómo afronte los problemas. Pues, muchísimas gracias, muchachos, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a todos que nos ven a través de Conexión Virtual y, pues, no queda más que decirles hasta pronto, próximo episodio y, pues, muchísimas gracias. Saludos y recuerden que están en Conexión Virtual. Gracias.